Suena el rum rum de mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Mi último tren que no quieres salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una hoguera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo Trepando por tus cadenas Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Sin ti, mi corazón Sin ti, mi corazón Sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el rum 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 de mi corazón A mí me suena el rum rum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Mi último tren que no quieres salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una hoguera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo Trepando por tus cadenas Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Me suena el rum rum de mi corazón 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 Suena el 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 rum de mi corazón No me suena, no me suena No me suena, no me suena, no me suena No me suena, no me suena, no me suena No me suena, no me suena No me suena